afectada y ya están trasladándola en una camilla, rescatándola en una camilla y se procede a entregar a los cuerpos de socorro. Vemos efectivos de la policía y de los cuerpos de bomberos tratando de rescatar su cuerpo ya en una camilla. Francia Espinal. Gracias, así es. Ya por fin después de unos 40 minutos están subiendo a la mujer. Como les informábamos, desde la casa de habitación donde cayó, justo por esa ventana que está subiendo, es desde donde cayó al techo de otra vivienda aquí en el barrio Casamata. El Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional realizando labores de rescate, primeros auxilios se le brindó al llegar a cada lugar. Luego procedieron a asegurarla, amarrarla en la camilla con diversas cuerdas y afortunadamente ya vemos que ha subido. Está justo en la ventana desde donde cayó y está ingresando a la vivienda para después ser trasladada a un centro asistencial y que puedan pues brindarle todas las atenciones necesarias para ver si tiene alguna lección o fractura. Ella se mantuvo tranquila, consciente, movía su cuerpo con normalidad en todos estos minutos que pasaron cuando la preparaban para poder rescatarla. Ha finalizado este rescate, afortunadamente con bien, no se le ven lesiones graves, pero sí va a ser revisada evidentemente por médicos en un centro asistencial. Volvemos a estudios con imágenes del rescate y ya la preparación del Cuerpo de Bomberos para retornar a base.